El robot que va a haber ahora se llama Digit y está diseñado para trabajar con humanos en tareas logísticas del mundo corporativo. La empresa detrás de su desarrollo es Agility Robotics y asegura que el bípedo es un gran compañero para las labores de almacenamiento, pero que también podría aportar a que la entrega de vehículos en el mundo automotriz sea más eficiente y accesible para los clientes. Gracias a sus piernas, brazos y funciones de logística, Digit puede caminar y correr sin limitaciones. Además sube escaleras y se mueve en cualquier entorno por el que caminan las personas. Por el momento dos ejemplares de este robot ya se han incorporado al mundo laboral en una empresa automotora internacional. Se espera que este grupo crezca aún más en el futuro porque sus creadores en un comunicado anunciaron que la máquina está lista para comercializarse.